Un incremento de la violencia por parte de los cárteles ha azotado México en los últimos meses, principalmente en la zona centro y norte del país. La masacre más reciente ocurrió el fin de semana pasado, donde al menos 12 personas fueron asesinadas en un bar en el estado de Guanajuato. David Saucedo, consultor de seguridad, dijo a The Epoch Times en español, medio asociado de Entidí, que este ataque es consecuencia de las disputas de territorios entre los dos cárteles más grandes del país, el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación. Lo que vemos es que el abanico criminal en México se ha incrementado, ya no solo se atacan los narcotraficantes entre sí, no solo es la eliminación de las células de sicarios o de narcomenoristas o de halcones, sino van directamente también contra la población civil. Saucedo también mencionó que existen tres tipos de masacres con las que los cárteles buscan generar impacto. Están las masacres que yo les llamo masacres operativas, que tienen por objeto la eliminación del rival. Están las masacres con el objeto de generar un impacto mediático, tienen por objeto lesionar la imagen de la autoridad, asesinando a periodistas, a estudiantes, a profesionistas de alto nivel conocidos, con el objeto de provocar la erosión de las autoridades políticas en alguna región determinada. Y finalmente están las masacres tácticas, que son las que se realizan con el objeto de atraer la atención de las autoridades. En el argot criminal se le llama calentar plaza, es decir, atacar a la población civil para provocar una concentración de fuerzas en un espacio geográfico determinado y que las autoridades dejen desprotegidas otras zonas que son del interés del narcotráfico. Según el experto, las recientes estrategias del gobierno como el programa Abrazos No Balazos han sido una especie de concesión con los cárteles, evitando la captura de narcotraficantes de alto perfil. No creo que vaya a funcionar, no creo que estos pasos que ha dado el presidente sean contundentes como para poder iniciar una guerra contra el narco, no creo que esté en condiciones de ganarla, pero por el momento creo que eso es lo que está haciendo y está generando una narrativa evidentemente de Victoria, una narrativa falsa, que él sabe que es falsa. Bajo el mandato de Andrés Manuel López Obrador, la ola violenta en México ha registrado 33.308 homicidios en 2021, luego de los dos años más violentos de su historia, con 34.690 víctimas de asesinato en 2019 y 34.554 en 2020. A pesar de la tendencia a la baja de los homicidios en el estado, las autoridades señalan que Guanajuato se mantiene como el estado con mayor incidencia en el país.